cuento de los hermanos presenta la historia de una bruja que encuentra a su novio con otra la malvada una bruja consiguió su objetivo los convirtió en kiwi en morrocoya soy una morrocoya te quiero no me olvides lo que te pido es sencillo hazme un favor si de verdad te hiciste amor dale compartir a la página por favor y y y y y y y y